Perfecto, pues lo primero que vamos a hacer es configurar esta interfaz. Si te fijas, lo único que tenemos que hacer es definirlo como una interfaz y luego definir cuáles van a ser los endpoints con los que nos vamos a conectar. Para ello podemos definir mediante una anotación el tipo de petición que hacemos y cuál es la URL y mediante anotaciones también cuáles son los parámetros que va a recibir esa URL. Si es un parámetro que está en la ruta, se utiliza con arroba path y si es un parámetro de la query, se utilizará arroba query, que es el caso que vamos a ver nosotros. Así que nos vamos a nuestra aplicación y nos vamos a crear una nueva clase que se va a llamar TheMovieDBService. Es una interfaz y aquí vamos a definir el endpoint con el que queremos comunicarnos. Para ello haremos fan list popular movies y si recuerdas tiene que recibir una piki que es de tipo string. Que es el que has tenido que crear en el vídeo anterior. Esto lo que queremos que nos devuelva es un movie de Bresult. Pero lo que hace Retrofit es introducir esto dentro de otro objeto que se llama call que nos da algo de información extra. Así que en realidad lo que nos va a devolver es un call de movie de Bresult. Ahora lo que haríamos aquí es definir a qué endpoint nos queremos conectar con la anotación get y le decimos que esto va a ser el endpoint co-curar. Y una vez que tenemos esto también tenemos que definir cómo le pasamos este argumento. El resultado que querríamos es que sea apiki igual a un parámetro que le pasemos apikim pero esto no hace falta ponerlo aquí. Cuando es un parámetro que es de la query de la petición nos agarramos esta parte y le decimos arroba query y el nombre del argumento es apikim y con esto ya tendríamos implementada la interfaz que necesitamos. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo utilizarla y empezar a hacer nuestras primeras peticiones. ¡Gracias!